de la Comisión Federal de Competencia Económica sancionó a 11 empresas y 34 personas por coludirse en licitaciones de exámenes de laboratorio y banco de sangre. El órgano antimonopolios informó que ello generó sobreprecios de hasta 58%, lo que evidentemente dañó al erario y a los derechohabientes por 1.200 millones de pesos y por eso aplicaron las máximas sanciones monetarias con una multa de 626 millones 457 mil pesos. Por otro lado, en junio el turismo internacional a nuestro país continuó de capa caída de acuerdo con los datos del INEGI en el sexto mes del año, el número de turistas internacionales cayó 74% en comparación anual, vía aérea el descenso fue de 92%, el gasto total también cayó 90%. En el primer semestre del año la caída acumulada es de 41%, sin embargo, una noticia relativamente positiva es que hubo un crecimiento en mayo comparado con junio de 10%. Un nuevo round también se asoma sobre Volkswagen allá en Puebla, en su planta, y ahora no por la pandemia sino por el sindicato. Resulta que la compañía ahora enfrenta un emplazamiento a huelga para el 18 de agosto y las negociaciones se han ya trasladado a la Junta de Conciliación y Arbitraje aquí en la Ciudad de México. El sindicato está pidiendo un aumento de 12% al salario y bueno, pues considerando la pandemia, pues no guarda relación, las ventas y producción pues están caídas en los primeros siete meses del año, las ventas de Volkswagen en México cayeron 34% por los cierres obligatorios, las exportaciones descendieron 49%, además la compañía contrató de manera temporal a 600 personas para ayudar a que la población vulnerable dentro de sus trabajadores pues se quedaran en casa con goce de sueldo al 60%. Por otro lado, mencionar que Facebook destinará 36 millones de pesos para apoyar a 815 pequeñas empresas afectadas por el COVID-19 aquí en México, estas tendrían que estar ubicadas en el Valle de México y que tengan entre 2 y 50 empleados con un año de operación. Los recursos serán dinero en efectivo para ayudarles con la renta o cuidados de los trabajadores y otro componente será con publicidad dentro de la propia plataforma. Y otra noticia positiva es que el Infonavit dio a conocer que en los primeros siete meses del año sus recaudaciones crecieron 3.4% en comparación con el año pasado, llegando a 123 mil 344 millones de pesos, ello a pesar del impacto que ha tenido el COVID-19 en el empleo formal. El Infonavit también aclaró que dicho monto no incluye los mil 600 millones de pesos de las 31 mil empresas que han solicitado la prórroga de pagos. Otro dato es que al mes de julio han colocado ya 237 mil créditos, así que se encuentran sólidos e incluso creciendo en medio de este contexto, Yuri. Muchas gracias, mi querido Rodrigo Pacheco.